Buenas tardes amigos del canal de YouTube de Hander y en el Rey del Cover estamos aquí con el maestro Ale Baumgarten para darles unos breves tips de qué es lo que no se debe tocar y cómo se toca correctamente los pianos los pianos de la rola de Beatles que toca Paul McCartney en sus shows birthday, cumpleaños, entonces primero nos va a explicar Ale qué no va y luego cómo van realmente los bajeos y los pianos así como también los ligados porque la mayoría los cortan y luego meten partes en medio ahí para querer llenar cuando no van también vamos a tomar de acá arriba el piano nada más va en la parte del medio de la mano izquierda en esa parte no me he fijado en esta ese sería simulando el bajo de Real del Bajista sí exactamente así y la otra mano es aquí así o sea es do mayor así do mi sol y luego algunos de aquí cambian a sol mayor y ese es el error sí exactamente o sea aquí es do mayor y aquí es sol siete ese es el que deben de poner sol siete no sol mayor exactamente sería así así y no así así no ese no es no porque no es este es el séptima ese no es es el séptima no lo sé si es ese sí es es este bueno ahí es ya luego hasta acá sí pero te digo o sea de esa parte no me acuerdo ¿cómo terminas? ¿qué? mi mayor y con esa inversión sí así también el luego ahí este hay un piano así este que está bajeando así aparte del bajo normal así si como discotequero ajá y con sustain ¿qué es? apretando el sustain sí en el pedal para que no se corte exactamente luego aquí en mí sería este acorde o sea nada más que ahí no alcanza faltaría una nota bueno supongamos que esto estaba afuera esta sería nada más una octava arriba así así aquí se alcanza fíjate aquí aquí ya no alcanza le faltaría el que es el 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 pero entonces se hace cuenta que así nada más lo cambiamos acá y así esto el piano que lleva ya bueno al final ya nada más oye así este cuando acá ¿cómo lo hace? así ¿y qué estás pisando? es el mismo la pero este en la siguiente o sea este la misma octavada este transportado ¿los los tres los tres dedos? sí ahí están al final y eso es todo ya eso es todo sí porque luego la mayoría mete una inversión que no sí que luego se oye que choca ya cuando o sea cuando lo tocas solo se oye bien pero ya cuando lo tocas con el grupo ya se oye mal sí ¿no? y también que luego a veces les pasa que se callan en la parte de los silencios se callan los bajistas ¿verdad? ah sí es que como están haciendo todos este las mismas notas entonces a lo mejor las dos guitarras y el bajo entonces ahí a lo mejor se esconde un poco el bajo porque está haciendo igual o sea lo mismo pero no sé callar el bajo no 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 pues hace lo mismo que ellos por un octavo abajo así y así y así y otra vez pues eso es todo entonces que en lugar de meter mayor y mayor es mayor y luego séptima y ya andale exactamente y la otra que y que use en el pedal de sustain sí en la parte de Porque si no se oye como Todo cortado Se oye a pura salami, ¿no? ¿Cómo le haces de que están recortando? Sí, no, pues suena así, como si estuvieras cortando rebanadas de salami Fueron como cinco rebanadas No es así, o sea Y ya lo pisas y ya Ligado Luego acá también, igual Eso es todo Gracias por verlo a los que les funcione Que las quieren tocar como realmente van Y no al aventón Como por ahí hay algunos a veces No decimos nombres porque ya nos conocen, ¿verdad? Un saludo a todos los que Sí son nuestros brothers Y pues le hacen caso ahora sí que Alejandro Que es el mejor bitlero en México Si no es que Latinoamérica Ahí se ven 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 Ahí se ven